¡Sáquenla todos bien solo! No sé ustedes pero me voy a regresar, vámonos, es que son alentados, ya lleva de barato medio kilómetro recorrido ¡Suscríbete al canal! 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 para irse acostumbrando pero viene más desconsolada que yo aquí está rico pero para adelante y acá no hacía agua nosotros íbamos a ir tirando hay lodo ¿Hay lodo? Ay Dios, ni con ganas va a enseñar los que ya se los pedí ¿A dónde? ¿A dónde? Yo voy a detener más recto Tranquilo pues Primero después pues yo solo voy a captar los movimientos Gran colosa Y aquí vamos a salir ¿Y aquí a dónde van a salir? Con la ponchera No le hagas así, no le hagas así No le hagas así Que asco como se les ocurre que aquí va a haber que si hay no se apura vaya por algo en la manglera también que hay zancudos dicen Me están trabando. Me están trabando. Culpa de la Yesenia. Culpa de la Yesenia. Culpa de la Yesenia. Culpa de la Yesenia. Aquí es tu caminito. No, yo creo que todos andamos parejos. Los pies hermosos. Ahí los muestro. Díganme los pies descalzos. Díganme los pies descalzos. Los seguidores de la Mamenche. Ay Dios, sal de mis pies. Mira a ver. Vamos a grabarse, vamos. Un punch. Vamos a ver. Manos a la obra. Hijo el diásque. Nada, Nelly. No, es que está muy hondo. Vamos a meternos aquí. Aquí será donde hay. Vamos a meternos aquí. Vamos a meternos aquí a la mano. ¿Y por qué nos hay llenas ahí, Nelly? ¿A dónde? Ahí es. Guacala, caca. Ya me dio asco. Ya me dio asco. Papi, papi. Vení a ver. Este es grande. Este es grande. Este es grande. Meta la mano. Allí, bichas, no ven a parar. Ay, yo me dio asco. Allí hay papel. Guácala. Sácalo por mí. Cuando me dijeron que se haga este. Les hizo cierta. Le da miedo. Le da miedo por allá y por allá. No le da miedo cabillar por Sofi. Ay, no. Rami, quítame el reloj. Yo sí me da miedo. Harto miedo. Ay, qué calor. Y como ese pelo. Sí, no me lo marré. Un bejuco para la Sofi. Le da miedo. Uy, sí. No moleste, Carlos. Sácalo, pues. Me avisa. Sí, ahí. Fue él. Me dio en el teléfono. Uy, chica. Uy, chica. Uy, chica. Uy, chica. Uy, chica. Ay, pero chiquito. Ah, pues sí. Pero en medio del que me estaba muriendo. Y ese sí es puncho puncho. Diga, cuéntame una. Es puncho. Bueno, mami. Se le concedió verdad. Y para la sopa le llevo. Le llevo. Le llevo. Asado. Trae, lo voy a traer a la otra. Y que me ayuda a dejarlo. Que hay una. Y esa cree que no es pues. Esa que está lisita. No sigan corriendo. Esa está lisita. Y ese es el que a mí me da miedo. Esa es la que está. Esa va a tener, Sophie. Este. Este. Allí donde está aquella. Este cueve. Todas esas cuevas están buenas. Háganle pruebas. Que a mí me da miedo. Entre más grande sea la cueva, más grande es el puncho. ¿Creen? No sé. Estas punchas están grandes. ¡Qué calor! Así siento que me hacen las piernas. ¿En serio? Sí, me da nervios andar descalza y todo. Javier. Con esas cosas. Ya la puse de chavito. Bien alto. Javier. 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 Pero bueno. Javier. 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 Sofía, allí va la cueva, espérenme usted. Si, allí va la cueva. Nuestro pelo va a andar conmigo. Ay, pero si hay, esto está al fondo mismo. Rebe, pese a ver tu cola. Háganle una cola a la Sofía. Háganle el pelo porque todo me lo voy a llenar. Hay una cola, es una trenza. La mía me va a quedar grande. Aquí sí hay, es grande. No tengo una trenza porque me cuesta 8. No, una cola. Ay, qué camisa. Me puse blanco. Toda me llené el pelo también. Pero hemos traído un chufo. Sí, porque cuesta. Malo que por estar allá queriendo agarrar uno, me quité una uva. Un solo revotijo le hice en el pelo. Ay, me lo retrativo la cueva. Esta Sofía puede porque el papá la traía cuando estaba chiquitita. ¿Es verdad? Sí. Sí, la traía. Mira, ya está, pero hasta el fondo, bien metido. Tiene que serle más grande el hoyo uno. A mí no me gusta meter las manos, pero si me gusta comérmela. Yo ya me imagino como está la mano y que me caza la mano una gran culebra ahí. Eso me pongo a pensar. Aquí no hay culebra. No hay culebra. No. Yo aquí nunca he venido así hoy de grande con mi papi. No hay culebra. Al si me muerde. Auxilio. No. Y nadie me auxilia. Mira, está bonito para. No nos puedo saltar. Mira aquí. Qué barbaridad. Bueno vamos a dejar este video aquí y siga con nosotros más delante. Vamos a ver si la Sofía logra sacar un punto. Ya van a ver que si no lo puede sacar. Ay. si lo sacó será posible que sí pero no se miran de lodo así ya limpito lo vamos a mostrar ahí está el punto acuérdense sólo acuérdense que ahorita no están dando tres por el dólar así que vale la pena la cuevilla así de que no miramos en el próximo vídeo verdad saluditos